Hola amigos están viendo Gamer Elia y hoy voy a analizar esta consola que ya tengo como dos años o algo así que la conseguí este viene siendo la nintendo 2ds es la edición que viene con el juego de mario kart 7 incluido pero lo que no me gustó que viene preinstalado o sea casi no me gusta mía eso me gustaría que fuera el juego físico pero pues no queremos decir así me viene entonces vamos a empezar a analizar lo que es la parte de la cajita la parte enfrente pues aquí viene lo que es la consola de hecho esta consola es de las más económicas que ha salido hasta el momento así de salida pues ésta me costó ser 39 dólares y pues prácticamente ya con un juego incluido que eso es bastante bueno ya que el intento es medio medio carajillo con sus precios ellos casi no bajan para nada y pues tiene con su cargador y el juego pues está bastante bien la verdad ok está la parte de enfrente aquí pueden ver que tiene lo que es la imagen de la consola y aquí vienen algunas capturas de lo que viene siendo el juego y estas son prácticamente las funciones que tiene la consolita que pues la verdad no esta es bien siendo como la consola más más económica la hicieron más baratita y pues la consola ya la tengo aquí afuera no es un boxing porque pues ya le pegué sus caladas buenas aquí tenemos el juego de super smash brothers y es bastante buenísimo bastante clarísimo ya prácticamente estoy esperando que salga lo que es el del switch ok amigos entonces vamos a empezar a analizar rápidamente pues tiene con sus dos pantallas muy pequeñitas a comparación de la anterior que les mostré la que viene siendo la de la edición pica chula ni dos xl y tendró 2 xl 2 xl edición pica chula creo que también tengo el 3d pero más adelantito lo voy a enseñar así que sigue esta esta viene siendo la edición la primera edición de la 2ds pues efectivamente es de 2d no tiene el 3d y pues tampoco dar amigos es que más inferior esta consolita pero está buena está también está tiene puedes jugar todos los juegos simplemente que no puedes mirar que se mide en 3d pero también tienen lo que son los controles análogos también agarra los juegos del 10 y los del 3ds y pues aquí está lo que viene siendo sus palancas está la cruceta en algo sus clásicos botones lo que se le está al ser de que quita el botón de encendido que tal con la del home y esto viene siendo como por ejemplo ya ves que cuando en todas las consolas cierras la 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 controlita a la mitad y se queda en modo de espera aquí como no se puede cerrar esta consola pues entonces le pusieron a su que se llama slips como dormir entonces tú le aplastas para que se quede exactamente el juego donde como si lo pusieras en pausa y se para separar las pantallas estaba bastante buena la opción tiene una camarita y su bocina vamos a pasar a verla por la parte trasera viene las dos camaritas para tomar las que se fueran fotos 3d para poder pasarlas la parte de arriba pues aquí está para que le metas el cartucho el botón el IR y aquí está para meter en la memoria y su lápiz y por la parte de abajo no para que le metas lo que viene siendo el micrófono y aquí está el volumen es una consola bastante buena y bastante económica para poder jugar juegos así más o menos actuales este será la mejor opción la verdad y pues bastante recomendable a mí sí me gustó pero pues si hay opción prefiero mejor lo que es la 3ds a la 2ds por la comodidad no me gustó que no se cerrará pero si está bien si se puede jugar cómodamente la verdad si se puede jugar bien bueno amigos espero que les haya gustado este mini vídeo si les gustó póngale manita arriba y recuerden suscribirse para seguir apoyando este humilde canal adiós nos vemos